hola qué tal amigos de youtube cómo están cómo les va hoy les traigo el vídeo de cómo limpiar filetear un jurel o caballa limpiarlo para dejarlo sin espina nada nada de espina este jurel como podrán ver hay otro tipo de pescado similar que se llama caballa que se limpia de la misma forma que voy a limpiar este comencemos primer paso primera indicación que diga tener cuidado siempre con sus manos y no cortarse procedemos detrás de la letra hacer un corte en vez como les digo tengan mucho cuidado con sus manos y de no cortarse procedemos por el otro lado del jurel detrás de la letra hacer un corte en vez este pescado tiene espina muy grande y muy dura así que si te entierra una espina de este pescado te dolerá mucho ya haber sacando haber sacado la cabeza procedemos en el medio de la guata del pescado hacer un corte directo para abrir el pescado y sacar todas las tripas estas tripas pueden servir para hacer un caldillo dársela a un gatito pero yo no las voy a ocupar ya habiendo sacado la cabeza las tripas comenzamos a sacar el esquelón se empieza haciendo en un corte horizontal por la parte de abajo del pescado y metiendo la punta del cuchillo suavemente por ambos lados del esquelón ya lo pasamos por uno vamos a pasar por el otro lado y con cuidado lo tiramos para removerlo vamos por el otro lado un corte horizontal ponemos la punta de cuchillo para luego sacar el esquelón ya está el pescado sacado que si quieres para hacerlo al horno caldillo el pescado entero es mejor más recomendable ahí está sin tripas ahora como podrán ver esto tiene un cuero muy grueso tenemos que tratar de meter el dedito suavemente para no dañar la carne del pescado meter los deditos ahí despacito sacando el cuero como podrán ver ahí lo estoy haciendo ya que despegamos el cuero lo tiramos hacia la cola con fuerza y hacemos un corte para abajo siempre cuidado con las manos y no cortar procedemos a sacarle el cuero por el otro lado del pescado este es un jurel o caballa los dos se limpian de la misma forma idéntica ya habiendo sacado el cuero miren en esa parte del cuero tiene unas espinas súper súper fuertes ahora procedemos a filetearlo limpiamos un poco y comenzamos a filetearlo aquí les mostraré tiene una línea ustedes tienen que meter el cuchillo por esa línea del medio del pescado con cuidado siempre de no cortarse procedemos metemos la punta del cuchillo metemos el cuchillo por el medio por encima de la espina y luego para abajo y ahí verán un filete de jurel todavía tiene espinas así que vamos a remover la espina sacándole suavemente las espinas el pescado se achica pero queda solamente carne sin nada de espinas ahora procedemos a sacar el otro filete del jurel igual el mismo procedimiento pasamos la punta del cuchillo metemos el cuchillo y a ras de la espina tiramos el cuchillo hacia arriba un dato curioso todas las espinas que tengan al medio del pescado es la parte más sabrosa y con más minerales así que aprovechenla la vamos a dejar de lado eso se puede cocinar al horno, al frita, queda exquisito procedimos a sacar la espina del jurel sacamos esa espina y el pescado ahí aún tiene espina, todavía tiene espina yo les voy a enseñar cómo dejarlo con cero, cero espina tienen que tocarlo con el dedito y sentir ustedes más o menos dónde tiene la espina hasta donde tengo el dedo yo, hasta ahí llega la espina entonces hacemos un corte por ahí todo eso es espina luego por el otro lado sacamos una tirita delgadita de carne y eso amigos, tenemos un jurel con nada, nada de espina procedimos con el otro como les expliqué, tenemos que pasar el dedo suavemente por la espina del medio y para saber hasta dónde llega la espina pasamos el dedo, hasta ahí llega la espina y el mismo proceso, pasamos suavemente el cuchillo por el medio revisamos que no quede en espina y procedemos a sacar la tirita por el otro lado bien delgadita, cosa que no le saquen tanta carne y puedan aprovechar todo y ahí está, un pescado, un jurel o caballa sin nada, nada de espina eso es todo amigos, espero les haya gustado el video ayúdenme con un like, suscribirse y si quieren decirme qué otros pescados quieren aprender a limpiar hasta luego muchas gracias ayúdenme con un poco